Música Yo me estaba acordando de eso Música 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 No, adobado es para... No, adobado es para... ¿Qué pidió adobado? Sí, pidió a Rez y adobado. Yo pedí de Rez. La Luchi con la escuela dijo, nadie me está mirando, nadie me está mirando, ahí está el teléfono. Ya te marqué, va, tío. A Mario le gusta las... Gracias. Yo no me dio tortillas. Ahí está, no me da para todos los días, no me da comida. Ay, ya se me dice, ¿cómo tiene la cara? Charlo tiene la cara bien hinchado, él no puede comer porque... Porque él tiene... Le zaparon un talegazo la cara con la piedra. Mira cómo se le ve la cara bien hinchado. Estos golpes, muchas hinchazón nomás que le pasó, no... No es que esté quebrado ni nada, simplemente... Él dice que hay una piedra, le dieron, pero... El golpe. Yo digo que hace, que tal vez chido su cerveza, le pasó eso va a perderse. Pero como bueno, todos vamos a decir nada, así no aprende tampoco. Llegó la comida, ¿qué es cierto? Yo la cortillita, por favor. Ah, vamos a decir nada. Yo pedí churras. Yo pedí churras. Churras. ¿Esto qué es? Churras. Churras. Mujer, ¿cómo es usted? Churras, ¿cómo es usted? Churras, ¿cómo es usted? Gracias. Churras. ¿Qué pidieron para todos, pues? Sí, sí. ¿Qué pidieron? No pidieron nada más. No pidieron. ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿Qué pidieron? Igual, domingo. Gracias. Ay, qué rico. ¿Domingo? ¿Domingo? ¿Domingo pidimos? Señor. ¿Más de lo mismo? ¿Vale? ¿Qué pidieron que se alobado? Ajá. ¿Los dos pidieron alobado? ¿Los dos alobados? ¿Pasame una tosta para acá? Una tosta Ay, qué rico ¿De qué es el resto? ¿Qué es el resto? ¿Qué es el resto? ¿Qué es el resto? ¿Qué es el resto? ¿Cómo no hace más? ¿Acá está? Ah, sí, es cierto ¿Adiós? ¿Acá está? ¿De ella? ¿De ella? ¿De ella? ¿Le digo? No Ahí está, ya está ¿De qué es el resto? De pequeño le cortan las alas a uno diciéndole, los hombres no lloran No lloran Te cae uno No lloran Un hombre no llora ¿Es un hombre que llora? ¿Es cierto? Y va a llorar, yo sí creo en lo que está diciendo. No, porque el día de hoy le doy algo, va a llorar, güey. No deja llorar para llorar. Ah, pero ahí llora por tu papá. Ah, sí. Sí, es un dolor. ¿Qué no va a llorar por tu papá? Tal vez no es profundo. Pero vos ya... Él tenía ocho años, pero mi mamá se había separado de él. Y vivíamos aquí en la costa, cuando él murió. Pero no lo hace el público, ¿ah? Lloraría el público. ¿Por qué? ¿Pregunta? No, ah. ¿Perdame una de las vienas? ¿Pero qué, qué mal? No, por eso le estoy preguntando. Él tiene una machita, así que uno no llora, y yo chiego entre todos, y me duele. Ah, sí, yo creo que ya lo vio. Yo también lloro. Ah, sí. Pero, o sea, yo digo, si lloran los hombres, obviamente. El día que mi abuelita se murió, yo chie la cara. Ah, sí, porque las personas... Yo le lloré fue cuando un día me vuelve a llorar. Ay, sí, claro. Y cuando ella ya... Lo que pasa es que aunque ella uno que es muy machín, que no llora, pero... No, si llora uno. No, sí. Yo lloré porque mi abuelo una vez se enfermó y no llegaba a qué hacer. ¿Está mal creí? Uh-huh. Estás desesperado. Estás desesperado yo. Ni por más que uno le meta pista y pista a ver... ¿Pero quién dice que no llora? Ah. No, ya hay muchos que dicen eso. Uh-huh. Uh-huh. Que los hombres no lloran. Ah, sí, se ha escuchado bastante que sí. Ajá, sí, díjola, ¿cómo se llama? Yo creo que es mejor que llorar y es... Le dan tus sentimientos que no lloren y está todo así, ¿eh? Es cierto. Porque igual es sacar lo que te dice que es mejor que no lloran. Es desahogarse. Ajá. Ya se siente después bien. Llorar es normal, mucha. No es nada de nosotros, ¿sí? Cabal. Uh-huh. Yo lloré una vez porque me prensaron los dedos en la puerta. Jajajaja. Del carro. Jajajaja. Y no se murió nadie. Uh-huh. Imagínate si muriera alguien. Fior la pérdida de un ser querido, ¿sí? Eso es mentira. Lloré cuando... Yo lloré cuando me traicionaron a los 10 años cuando tenía mi novia que... Yo lloré también. Fue por un día. Yo lloré también. Amargamente. Ah, yo lloré como un mes y medio. Lloró por amor, ¿verdad? Lloré y me pusieron los cuerdos después. Ya lloramos, ¿por qué entonces? Yo ahorita, cuando lo voy a... Yo lloré una vez, ¿no? ¿Lloraste todo por amor? Por amor, yo lloré una vez. ¿Una vez? Una vez. Y lloré. ¿Será que el segundo amor se compara con el primer amor? No, no. No. Digo yo. No. ¿Cómo se lo hizo? Sí, me quedaba viendo. Ajá. ¿Cuál es lo que ya hablé del primer amor? O sea, que ya primer, primer... O sea, que ya primer amor. No, o sea, yo digo que no. Nada, dijiste, no. Y fuiste la primera que... No. Sí, hija. Y por qué la igualdad, dijo... Y por qué la igualdad, dijo... No, dijo, pero así. No, ella dijo no. Yo digo que... No, dijo ella así. No, dije, no. ¿Ya ves? No, 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 dijo ella así. Ajá. Yo digo que no, porque o sea, es el primer amor, ¿no? Obvio, es el primer amor, es el que vas a chillar. Vaya a ver. Le puso rosa. Sí, la roga. Por eso. O sea, yo se chilló. ¿Vos, Marcos, sí? ¿Mande? Por tu primer amor, sí. O sea, es igual que el primero o el segundo, igual. No, no es igual. ¿Ya ves? Igual. El primer amor, con el segundo, no sé. ¿Cuál sería mejor? ¿El primero o el primero? ¿El segundo? ¿El segundo? ¿Cuál es mejor? ¿El primero o el segundo? Sí, pues el primero llora. O sea, que el segundo amor es el verdadero amor. No. ¿Por qué me traes un amor? Porque es como en la ignorancia. Ay, no, bueno. ¿En quién pasa de hoy? Yo sí lloré por el primer amor porque esa güera me buscó un calzoncillo más nuevo que un viejo que yo he cargado. Vieja cochina. Me da asco. Ahorita cuando la veo, digo, qué vieja tachuca. Ni se baña. ¿Ah, no? ¿Quién tera, pues? Ajá. ¿Quién tera, pues? ¿Quién tera, pues? ¿Quién tera, pues? ¿Ni se imaginan quién es? ¿Quién tera, pues? ¿Quién tera, pues? No. ¿Quién tera, pues? No, no quiero. No, no quiero. No, no quiero. Y así le va a decir, quedando en mi corra. No, no, no quiero. Por eso, por eso. Por eso, se lo engañaron. Usted ya tiene 10 años por otro chico más pila que yo. No, por uno que le compraba un sándwich de pollo. Pero yo no le compraba nada. No, porque apenas me daba 50 centavos que yo le compraba. ¿No, que era el de la bici, pues? Alonso le fue a la casaca. ¿Cómo así? ¿Cuánto tiempo pasó Jonathan por su primer amor? Eh, más o menos unos cuantos mesescitos. Sí. Era amor del bueno, entonces. Ay, Dios, olvídate. ¿Cómo así de la bici y qué? Pero usted cuenta que lo cambió porque el otro tenía una bici mejor, algo así. Y de la moto. Ajá. También. Y ahora que por un sándwich. Lo que pasa es que yo les pongo otra cosita más para que se suene mejor, ¿no? No todo el tiempo. La gente va a escuchar la misma versión, no les va a gustar. ¿Se va a aburrir? Hay que cambiar de poco. Es perro. Es perro. ¿Cati? ¿Primero el amor o el segundo amor? Es lo que dije que le puse la dedita otra vez aquí. No, 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 no. No he visto. ¿Lo qué? No he sabido, pues. Yo pienso que cada momento es diferente. Será vos. Es porque hay cosas que no sirven a esa persona. Y tal vez quisieron sentir, llegar a vivirlo, pero no se pudo porque... ¿Ya pasó? No, porque tal vez a la persona no le gustaba hacer eso. Y tal vez no había conmigo. O tal vez la persona no se pillaba. O tal vez lo que el primer amor es único y incomparable. Y no hay nada como el primer amor porque experimentar todo lo que es enamorarte. O sea, decir mariposas de la pata que solo quieres, en todos modos. Sí, es cierto. Ajá. O sea, experimentar todos los principios y ahí, pues ya sabes que es enamorarte después. Ah, pero todo lo experimentamos. Y ya en el segundo, yo pienso que ya uno va así como que... Pero yo creo que no todas las parejas se quedan con su primer amor. No. Fantasía. Pero tal vez ni pasa. No pasa. No pasa. Hay que achar, hay que achar con mascarilla.